¡ Muy buenos días, cracks! Vamos a ir a una partida. Vamos a verlo. Vamos a lo largo. ¡Wow,iamo a verlo! Es mi casa. Es mi casa. Muy bien, Rekfecha. ¡Mi cama! ¡Me han robado! Nos han llevado delicios Nos han llevado Mora Ahí está Vamos a ir a matar Y nadie lo va a impedir Vamos a matarlo A unos 10 locos Más o menos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!